El primer actor de 87 años, Eric del Castillo, habló sobre la enfermedad incurable que padece y que sin duda preocupó a sus familiares y a sus fanáticos. En una entrevista para la revista TV y novelas, el padre de Kate del Castillo confesó que padece de una afección visual hereditaria en la mácula que desde hace años lo aqueja. Es la mácula y eso es de herencia. Mi mamá también lo sufrió, pero nunca me voy a quedar ciego. Es nada más del enfoque el que se pierde. Pero todo a mi alrededor lo veo perfectamente, explicó el actor en dicha entrevista. El Castillo reveló que no le queda mucho que hacer más que seguir las indicaciones de los médicos, ya que no existe cura ni operación para mejorar su vista. Estoy tomando vitaminas, es lo único que me queda por hacer porque no hay operación. Procuro descansar, que es lo más importante. Mientras me alivio y vuelve todo otra vez a la normalidad, expresó el actor de Niña Amada Mía. A pesar de que se escuche muy difícil lo que está pasando el mexicano, él aclaró que su padecimiento no ha afectado su trabajo actoral, pues el plaza ha ingeniado para encontrar alternativas al momento de leer sus libretos. Ándale, este hombre es todo un luchador. Hice varias cositas con apuntador electrónico y regularmente tengo grabadas todas mis escenas, entonces las escucho y las estudio. Mencionó Eric del Castillo según la fuente antes mencionada. Bien dicen que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Y del Castillo es un gran ejemplo de superación y de trabajo, pues sin importar las dificultades, él supo salir adelante. ¡Aplausos para el primer actor! Por otro lado, hace un tiempo se corrió la noticia que Eric del Castillo había sufrido una aparatosa caída que lo llevó de emergencia al hospital. Lo bueno es que él aclaró que no tuvo nada que ver con la mácula que padece. Y al parecer, hoy por hoy, el actor de Perro Catejero sigue estando al pie del cañón para continuar con su vida artística. Cuéntanos, ¿cuál es tu película, obra de teatro o telenovela favorita de Eric del Castillo? ¿Crees que por su padecimiento debería dejar la actuación? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Echa ahí online.